El maestro Hernán Arjona Ochoa, director de nuestra facultad, fue invitado como ponente a la Semana de la Comunicación CLIC, el mensaje a tu alcance, organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En compañía del Dr. Mario Rojo, director de la Facultad Sede, el maestro Abraham Rodríguez, director del Programa Diseño y Comunicación de la Universidad Regiomontana, y el director Juan González, del Departamento de Cine y Comunicación de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Monterrey, nuestro director de carrera, a través del panel de diálogo titulado Expectativas pospandemia en la formación de profesionistas de comunicación, compartió a los asistentes qué es lo que la Universidad Metropolitana de Monterrey implementó como nuevas estrategias en pro a la formación de nuestra comunidad estudiantil. La Facultad de Comunicación y Estrategia Digital de la Metropolitana de Monterrey ha modificado precisamente, no solamente el nombre tradicional que teníamos de lo que era Ciencias de la Comunicación, también obviamente ha modificado su programa de estudio en los contenidos, en donde en la primera parte, del primer al cuarto tetramestre, ves toda la parte que tiene que ver con estrategia de producción de medios, audio, video, fotografía, lo básico, con la intención de que nuestros estudiantes tengan esas herramientas esenciales para luego ir al campo laboral. El 80, 85% de nuestros estudiantes trabajan mientras están estudiando, seguramente algunos de ustedes lo hacen. Entonces, lo que nosotros queremos es darle una herramienta real que pueda potenciar sus habilidades de inmediato y que puedan continuar con sus estudios. Nos enfocamos mucho en la parte de estrategia digital. Le metimos a nuestro programa mucho tema de marketing digital, inbound marketing, SEO y SEM, análisis de redes sociales, porque veíamos en el mercado que cuando tú llegas a buscar un trabajo, te dicen, bueno, pues, ¿qué crees? Te tocó hacer la fotografía, el video, editarlo, ser el locutor, el guionista y demás, y además lo vas a subir a redes y me vas a decir a cuáles y por qué y cuándo y cuándo lo subo y cuándo lo quito y cuándo lo pongo. Entonces, tienes que saber de todo un poco. A su vez, motivó a las masas futuras a que no dejen de aprender que continuamos en constante actualización con los nuevos cambios de nuestra profesión y cumplir con los posibles requisitos que el mercado laboral nos exigen. Si hoy te dedicas realmente a hacer todo lo que te toca como estudiante, tú mismo, tú misma, tu familia te lo va a agradecer, porque tú vas a vivir precisamente ese cambio, ese cambio que está sucediendo hoy. Entonces, no pensemos en dejar para mañana algo que tienes que hacer hoy. Vive cada día intensamente, sigue tus sueños, pero trabaja, no dejes para mañana absolutamente nada. Con imágenes de cortesía de la FCC de la UANL e información de Tanairi Castrellón, reportó para la Facultad de Comunicación y Estrategia Digital de Yanira Rivera.